¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo no puedo verte, Dios y todo quererte para hacerme sufrir más Si yo no puedo verte, Dios y todo quererte para hacerme sufrir más Si, para hacerme sufrir más Por más lejos que te vas, aunque a mi lado ya no estás Irás por el camino que yo he trabajado, de amor y trabajo Irás por el camino que yo he trabajado, de amor y trabajo Los pajarillos del campo alzan su pueblo y se van Así hay muchas mujeres, ilusionan y se van Los pajarillos del campo alzan su pueblo y se van Así hay muchas mujeres, dan sus hijos y se van Ahora sí ¡Qué cosa! Sí, 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 sí ¡Qué rico! 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 Río Grande de Luayana, sólo tú eres el testigo Río Grande de Luayana, sólo tú eres el testigo Río Grande del Guayagas, solo tú eres el testigo Donde hice un juramento con una chica charapita Donde hice un juramento con una chica pañanita Debajo de un quinoa Yo te di mi corazón Debajo de un árbol Entré de mi corazón Donde abrazándome decías yo te quiero, Martincito Donde abrazándome decías yo te quiero, amor mío Yo quisiera como dices que se cumplan tus palabras Yo quisiera como dices que se cumplan tus palabras Porque el amor que yo tengo es un amor verdadero Porque el amor que yo tengo es un amor verdadero Recuerda pues Juan Oqueña del besito que yo te di Abrazándome decías que nunca me olvidarías Recuerda pues Rondocina del besito que yo te di Abrazándome decías que nunca me olvidarías Recuerda pues Juan Oqueña del besito que yo te quiero, Martincito Verde las sectionadas en unanetonis Recuerda pues Juan Oqueña del besito que yo te quiero, Martincito Recuerda pues Juan Oqueña del besito que yo te quiero ლ時, Marín Oqueña de al Treudo que yo te quiero Recuerda pues Juan Oqueña del besito que yo te quiero, Martincito Sal forest Si te quiero ¡Gracias!